Pero que pasa michales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo un día más a un nuevo vídeo de Battlefield 1 Estamos en la primera partida que he hecho en el nuevo DLC, en el primer DLC de Battlefield 1, They Sold Not Pass Inspirado en el ejército francés Y estamos en el nuevo mapa, la fortaleza de Faust, creo que se llama, fortaleza de Faust, creo que se llama No, perdón, fuerte de Vaux, que se lo pone allá de arriba, vale Pues ahí está, y estamos en conquista, no me he podido meter en ninguna partida de frente, no sé por qué, vamos Y aquí tenemos las nuevas armas de todas las clases, como veis hay que completar una serie de misiones para desbloquearlas Y vamos a ir haciéndolo poquito a poquito, o sea, haré alguna de las más, o sea, de las más interesantes y tal Pero bueno, si no, las iré desbloqueando yo por mi cuenta y yo las enseñaré después Pero por ejemplo, esta es que me come, conseguir 50 eliminaciones con una escopeta, oh, por favor, que asco En fin, vamos a empezar si queréis desbloqueando esta, no, esta no Sí, esta, porque necesito 50 eliminaciones con el automático de fábrica Así que vamos a poner nuestro automático de fábrica Con su este, ok Y después necesitamos 20 disparos a la cabeza con el MP18 óptica Bueno, si ahora lo veremos después, de momento esto y nos ponemos dinamita Que es un mapa muy pequeño y vamos a necesitar granaditas, así que vamos allá No me conozco el mapa, o sea, os juro que es la primera vez que juego Así que seguramente manquemos un rato Pues sí, ahí al final Toma la granadita Y no lo mato Vale, uno Otro Quitamos máscara Otro por aquí Ahora que vengo del Rainbow parece que tengo una sensibilidad como muy, demasiado Joder, no lo conseguimos matar nosotros Me cago en 10 No sé salir para afuera, aunque no sé si es buena idea Otro ahí Es que el de fábrica va mejor de cadera El de fábrica va mejor de cadera Y el de ataque va mejor apuntando Otro Y nos hemos quedado sin munición A ver, compañero, por favor Necesito amo Vamos a pistola No me calentéis que vamos a pistola A ver, por favor Amo, amo, amo Gracias, compañero No me lo dejo aquí Brechario Uff, por los dos lados Por la derecha Y por la izquierda Estamos ahí escondidos Debajo del puente A ver, vamos a Meternos aquí en mitad De granada Como yo os he dicho No, no No sé A dónde voy Ni nada Así que disculpad Yo me iré aprendiendo Poco a poco Los mapas Y eso Vamos a ir hacia él Nosotros Mismamente Estoy escuchando pasos Ahí, doble Ay, que no me he podido meter Joder, doble Ahí nos hemos hecho Después nos ha matado otro 7-2 De las armas que sean Pues Vale Joder, compañero Anda, que estás un poquito ciego Detrás La escopeta Ya me podían cubrir Tío, los compañeros Me cago en 10 A ver Están Pero después Puedes llegar a cualquier Base rápidamente fácil Vale Otro por aquí Bueno, al final No vamos a hacer ya El La prima Joder, no me cierres Compañero Es esta munición Que nunca Eh Joder, que es compañero Me cago en 10 Nos están quitando Wow, wow, wow Al final Al fondo Al fondo Al fondo No me mates Joder Que suerte Digo, puta granada La puta ballesta No, granada Simplemente A ver si voy a rañoarme Venga, venga, venga Venga, venga Por favor 15 14 7 15 14 13 No, le matan Responde, vamos Y nos quitamos la espera Que supongo Que supongo Por aquí se irá Hacia Joder Madre mía Que manco Por favor Llevo mucho tiempo Sin jugar a Battlefield O sea Últimamente Nos ha dado mucho Por el Rainbow Y llevo tiempo Sin jugar a Battlefield Entonces Bueno Se han quitado C Y C No es un buen sitio Joder ¿Dónde hemos aparecido tú? Ah Joder Digo Si llegamos a estar ahí Más tiempo tú Madre mía Hemos ido ahí En el respawn En el amigo Vamos a ir Yo que sé Nos ponemos aquí En Hay que marcar Siempre chicos Píame eso Hostia Todo lo que sale Por ahí tú Madre mía Toda la gente Que venía Entre Lo que había afuera El de la izquierda El de detrás Madre mía Ahora que ha pasado Venga Miren todos los que van para allá Vamos al lío Vamos al lío No estamos haciendo mal 17 Pero bueno Ahora la cuestión No es sacarse buenas partidas Sino Enseñaros What? Pero si ya estaba tomado por culo Ahora la cuestión No es sacarse buenas partidas Sin enseñaros Cómo es los mapas Y eso ¿Sabéis? Ya cuando Saque Cuando me consiga sacar las armas Pues Os enseño las armas Aunque me va a llevar tiempo Yo creo Porque con la escopeta A ver Los que Los que hayáis visto Mis vídeos y tal Sabréis que yo Odio Las escopetas Las odio ¿Vamos a tirar la granada? A ver si No El automático No sé Lo que era aquí La granada de gas Tío Un nivel 100 había ahí Yo me acuerdo Cuando no tenía el rainbow Que decía Es que es lo mismo Siempre No sé Hay que tener una polla Lo mismo Si es que estoy más viciado ahora Necesito munición Por favor A ver si pillamos a alguien Pillamos a uno Bueno Como veis Es un mapa muy cerrado O sea No Las granadas y eso Es que son esenciales En este mapa Y Escopetas Va a haber O sea Va a haber muchas Por desgracia Va a haber muchas Escopetas Por la gracia Pero bueno Ahí Pillamos a otro Vale Por aquí parece que no hay nadie ¿No? Lo hemos tomado aquí bien Vale Pillamos a Aunque vienen por ahí Todo el mundo Y aquí no podemos ya Franquear ni nada ¿What? Y ese tío Como habéis visto Como que corría más rápido ¿No? What the fuck ¿Y si intentamos Flanquear? Mirad 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 Intentar flanquear Por aquí Y así Os enseño también Los alrededores El fuerte Parece que mis compañeros Ya han tomado Todo aquí Así que ya me parece Que flanquear Poco flanquear Como veis Los contrarios Son los franceses A ver A ver a dónde va A ver si cuela Si cuela Si cuela cuela Y si no me la pela No cuela He dado a uno Tiramos otra Recargamos Otra vez Hemos dado Pero no matamos Joder Increíble Que no matemos a nadie Están aquí abajo ¿No? Pues no A ver Vamos a ir por aquí Detrás Vale Increíble Allá baja Pillamos Este Esta arma Bueno Aunque prefiero Llevar esta Y que me den munición Ahora Tenemos una granada Tiramos para allá A ver si cuela cuela Necesito munición Mira Aquí hay munición Pero un poquito Mal apuesta La verdad Aquí Otro Me parece que no nos ha visto O si No tengo ni idea Vale Aquí doble Joder Con el gasecito Decían que iban a reducir La cantidad de gas Cantidad de granada de gas No Se ha pillado Otra vez munición Otro por aquí No tenía granadas Tío Estaba ahí A ver si viene a reanimarme Sí Corre 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 Vamos por aquí Hombre Hello there Detrás Tío Detrás Mírales Ni me había dado cuenta Vale No sé si van a venir más Eh A ver Vale Estamos bien descubiertos Aquí A ver Venga Capturando Las banderas De momento Vamos ganando Sin puntito De diferencia Una polla Joder Tío De verdad Las polla Netas En este juego Muy bien Y tal Pero Si no Le aciertas Si no vas directamente Hacia su cabeza No No te acepte La animación Madre mía A ver Vamos así con este Que este está aquí Vamos para atrás Mejor Creo que es la centinela ¿No? Sí 16 de vida Nos cruzamos Y a ver Hacia donde Wow Ahí Me tomo las granadas Necesitaría munición Uh Va adentro Joder Nada Es que es imposible Si alguien nos tira Nos quedamos ahí Todo Todo en la partida Lo que queda de partida Me parece que habíamos ganado Muy bien chicos Este ha sido El El No El vídeo de hoy Joder Os he enseñado la fortaleza Y bueno Ya os traeré vídeo De las nuevas armas Y eso Así que nada chicos Si os ha gustado Dadle like Compartir Y suscribiros Si queréis ver más Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo